Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia sobre el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el norteamericano Alexander Rossi. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 que fue ganado por el actual campeón Lewis Hamilton, Alexander Rossi ganó las 500 millas de Indianapolis de este año 2016 y nos ve posibilidad de volver a la Fórmula 1 como titular a largo plazo, como dicen los títulos, porque coincidieron con la celebración de las 500 millas de Indianapolis de la categoría Indicar, que es una categoría donde, que son de monoplazas que corren en óvalos, ha coincidido con el Gran Premio de Mónaco de la semana pasada, y poca hora después de que se conociera que Lewis Hamilton ganó en el circuito callejero del Principado de Mónaco, Alexander Rossi daba la gran sorpresa y se hacía con la victoria en esta prueba del automovilismo estadounidense, que es una de las más importantes después de la NASCAR del automovilismo en ese país, en Estados Unidos, y bueno, espero que Alexander Rossi tenga mucho éxito este año en la Indicar, espero que siga ganando carreras y espero que tenga muy buen éxito esta temporada en la Indicar este joven estadounidense Alexander Rossi, así que le deseo mucha suerte en la, en la 500 millas, en, le deseo mucha suerte en la Indicar, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.